El doctor Celestino Pioti, quien es uno de los más grandes investigadores antropólogos de Argentina. Hay especies que llevan su nombre, un verdadero científico, solo científico, y nos va a hacer revelaciones extraordinarias. Adelante, doctor Pioti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve en lo que les voy a contar, les voy a relatar, y luego voy a compartir con ustedes el resultado de lo que yo investigué en estos casos de la mamía de Nazca. Siempre quiero aclarar que yo partí la investigación mía estrictamente desde el método científico aplicado a la ciencia médica. O sea, el método científico, en donde yo no tengo ninguna chance de variar los resultados que me da, que son resultados puramente matemáticos y no son subjetivos, ni que me gusten o no me gusten, simplemente me tengo que acatar al método científico. Entonces, recurrí a radiografías de cráneo, de perfil, las amplié y introduje dentro de ellas una serie de ángulos, de triángulos, de polígonos, de rectas, de anteroposterior, etcétera, y las medí. El resultado me dio una respuesta puramente aritmética, me dieron números. Luego de eso, fui a medidas que yo tenía guardado de la época que presenté mi tesis en el año 2001, en donde pude demostrar que existen una serie de dimorfismos sexuales distintos en el hombre y la mujer, a partir de huesos del húmero y del sacro, que son distintos en el hombre y la mujer. Entonces, esos índices que yo los tenía guardados de mi tesis, los comparé con estos, y me dio algo muy curioso, que fue, no una cosa totalmente opuesta de uno a otro, del ser humano a estos seres que no conocemos, sino una zona muy cercana a ellos. Entonces, si ustedes tienen una escalera en donde le quieren agregar un escalón más, los resultados de estos seres me daban perfectamente que yo agregaba un escalón más a la escala evolutiva del hombre. Entonces, lo comparé también con una teoría de la evolución que yo hice opuesta a la de Darwin y que le llamé la teoría del guardián en el año 1980, entonces me dieron los mismos resultados. Luego de eso, pude determinar entonces hasta qué tipo de cerebro habrían tenido estas personas y ya las voy llamando personas. ¿Por qué? Porque el resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente, sino son del futuro. Entonces, quiere decir que estos dos seres, María y estos seres de 60 centímetros de altura, deberían haber existido en el futuro y no en el pasado, hace mil años o mil setecientos años de diferencia. El método científico no me puede contestar, por lo tanto yo tampoco puedo hacerlo, por qué aparecen en el pasado y no tienen que aparecer en el futuro cuando la especie humana nuestra actual esté desapareciendo. Y María sería el eslabón último de la especie humana nuestra que va devolucionando hacia otra una especie nueva. Por lo tanto, María tendría parte de su genética humana y parte de una genética distinta. En cambio, los seres más bajos serían totalmente de una evolución de una especie que va a venir después de nosotros. Resumiendo, serían nuestros descendientes. Esto yo lo dejo aquí, no quiero seguir hablando, quiero que lo compartan conmigo y que piensen muy bien lo que yo les acabo de decir. Nada más. Doctor, doctor, doctor Pioti, Lo que usted nos está diciendo es que si usted proyecta la evolución del ser humano hacia el futuro, nosotros probablemente, de acuerdo a lo que platicamos, en unos tres millones de años podemos llegar a ser parecidos a esos seres. Es posible. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Cómo podrá ser la tierra de enemiga del hombre en ese momento que estos seres bajitos, como yo les llamo, llegan a tener el cuerpo que ya no les sirve más para sobrevivir? Un cuerpo que es inútil, no pueden caminar, no pueden tomar las cosas con las manos. Entonces, frente al mundo, si el cuerpo no les sirve, están en extinción y están bien. Pero, ¿qué es lo que hacen? Desarrollen el cerebro mucho más para manejar todo con el cerebro. O sea, estos seres, a pesar de ser pequeños, tienen proporcionalmente un cerebro más grande que nosotros. En proporción tienen un cerebro mucho más grande que nosotros con respecto a nuestro cuerpo. Cuando más chico el cuerpo de ellos, se les va agrandando más el cerebro. O sea, que se potencia mucho más. Entonces, fíjense una cosa. Yo hice una proyección de lo que se llama el polígono de Clast, que es un polígono que se usaba en 1850 en la Sociedad de Antropología de París, con Paul Broca, que fue el fundador. Divido la cavidad cráneana en cuatro partes. Me da la parte ante lo superior, el lóbulo frontal, huidizo. O sea, no frontal como nosotros, sino caído hacia atrás, como los monos del viejo mundo, o los monos africanos, o los monos del auto de los pitecos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, lo que podría ser una falta de desarrollo del lóbulo frontal, lo tiene ensanchado para los costados. Quiere decir que se han ensanchado hacia los costados del cerebro porque necesitaba crecer más en la cavidad cráneana. Luego me da una base cerebral, que en el ser humano no cambia casi nunca la base del cráneo. Es lo que menos se mueve en la evolución humana. Y, sin embargo, nos da una cavidad de la hipófisis mucho más grande que la nuestra, lo cual significa una gran actividad hormonal. Y luego nos da la parte posterior del cráneo, una gran actividad del cerebelo, del equilibrio. ¿Por qué? Porque no pueden caminar. Porque los tres dedos esos le impiden caminar y desplazarse. Y las manos le impiden tomar las cosas. Entonces, solo con medidas y ángulos numéricos, que se pueden medir y se pueden demostrar, porque 2 más 2 es 4 y no es 10, ni no es 5, sino 2 más 2 es 4, podemos ver cómo han crecido estos seres para poder sobrevivir. Y son los descendientes nuestros. O sea, tienen que haber llegado de otro lugar. Yo creo que, siguiendo la teoría de la evolución del hombre, a partir del pitecus africano, me parece que se dio un fenómeno muy especial en esa época, hace 3 millones de años, en donde de repente de los pitecus estos, el pitecus este empezó a heredar hijos monos y hombres. Entonces, no se explica, y yo no creo que el piteco sea tan capacitado genéticamente como para dar hijos monos y hombres. Tiene que haber sido ayudado por un ser, que yo le llamo ser anterior, mucho más evolucionado que él, que le da la parte humana. Por sí solo no podría haber pasado… Bueno, esto es revolucionario, doctor. Por eso solo no podría haber el piteco, haber evolucionado 3 millones de años y que sigamos nosotros siendo iguales como somos. Algo tendría que haber fallado, o sea, ya tendríamos que haber desaparecido nosotros y no desaparecemos por ese ser anterior que le da la genética que le faltaba al piteco. Aparentemente existe algún tipo de creación, de creación artificial. No, no es creación artificial, es creación natural, natural del hombre. Es la especie humana. ¿Alguien la llevó a cabo ese ser superior? Y yo diría que Dios. Bueno, está bien. El ser superior es mandado por Dios. Es una persona o otro ser que tiene cierta capacidad genética que no la tiene el piteco y por lo tanto le permite al piteco dar hijos monos y luego dar hombres. Y se dividen. Y llegan a la actualidad y el hombre es hombre y el mono es el mono que conocemos nosotros. Y luego están estos seres que seremos nosotros en tres millones de años. No sé, no sé. Ahí yo no puedo contestar porque el método científico no me permite. Una pregunta más. Usted me comentó la primera vez que hablé con usted quien dijera que estos cuerpos eran armados, era un criminal. Bueno, lo que yo le dije fue lo siguiente. La persona que critica sin tener un método científico y sin tener un poco de conocimiento como para oponer otro conocimiento y crear más ciencia en base a la crítica del método que uno presenta es una persona que es sumamente dañina porque no solo no tiene conocimiento sino que evita que los pueblos crezcan y conozcan y los pueblos que no conocen llegan a hacer guerras. Entonces, para evitar todas esas cosas hay que estudiar y estudiar en conjunto todo y crecer de esa forma. ¿Le parece importante investigar a estos seres? Por supuesto, yo creo que esto tiene que seguir porque son seres biológicos que no han vivido, no viven, sino que van a vivir. Y queremos ver qué le vamos a dejar nosotros a ellos, qué mundo le dejamos nosotros a ellos. Muchísimas gracias, maestro.